sabe bastante lo que sucede en Chile, más bien que conoce lo de la Argentina y ahora el reciente gran dato para el progresismo del continente de las elecciones en Bolivia. Lo que ocurre en Perú tiene que ver con lo mismo, es decir, el neoliberalismo va desgastando de tal forma a los sectores populares, a los del medio, que no va resistiendo y entonces en tres días ha tenido tres presidentes Perú. Pero la mano viene por la discusión de fondo, por el problema que hay con lo que el neoliberalismo implica en nuestras vidas. Pero además en Brasil ya no le va a Bolsonaro también. Hubo elecciones en 13 estados, en 13 estados él apoyó a los candidatos y solamente ganó en dos. Vamos a empezar por Perú, que está viviendo un verdadero drama en estos días, enfrentamientos, muertos, muchísimos heridos, gran cantidad de detenidos. Carolina Salvatore, una periodista argentina, marplatense, que vive allí, nos informó de esta manera. Cinco meses, solamente cinco meses que faltan para una elección presidencial que ya estaba prevista. Uno tiene la sensación que es una crisis que se han inventado a partir de un hecho real, pero se han inventado y que les ha salido muy mal, ¿no? Porque la gente ha reaccionado, no es la característica del pueblo peruano la manifestación y mucho menos lo que se ha visto estos últimos días. Por eso la diferencia y el cambio de paradigma aquí está dado en lo que han hecho los jóvenes a partir de esta situación, que son quienes han salido a la calle en defensa de sus padres, en defensa de las futuras generaciones. Si usted se pregunta si se juega el partido de mañana de Argentina-Perú, da la impresión que sí. La Colmebol dice, nosotros nunca nos metimos en política, siempre nos metimos con el dinero de la televisión. Y en ese sentido, pese a que uno ve algunas situaciones que aterran en el Perú, el partido de mañana parece que está garantizado por la Colmebol. Pasemos por Brasil. Es interesante, ¿será el efecto Trump el que determina que a los monstruos del mundo también se les empieza a dar la espalda como que si quisiéramos mejorar de pronto? En 13 estados, Bolsonaro se jugó por determinados candidatos. Naturalmente, el rostro de Bolsonaro los representaba. Les fue mal. Bolsonaro en 13 estados, donde compitió solamente ganó en dos. Lo cuenta Marcelo Claudio desde Brasil. Bolsonaro apoyó 13 candidatos y solamente dos obtuvieron victoria. Datos de color, en varios municipios eligieron por primera vez a candidatos trans y travestis. Es el caso de las ciudades de San Pablo, Niterói y Victoria. A contramano de todo esto, Salvador, la capital de Bahía, donde el 82% es negro, pobre, eligió como alcalde un blanco rico y de derecha, Víctor Hugo. Esa arrogancia que a Bolsonaro le empieza a costar caro, y ojalá que así sea como a Donald Trump, se registra todavía en el fenómeno del neoliberalismo de la ciudad de Buenos Aires. Una ministra, Soledad Acuña, se llevó por delante todo. Una provocación, un insulto, una grande que no se sabe de dónde lo saca, por cierto, para decir que los padres pueden denunciar a los maestros en caso de que haya una cuestión ideológica por medio. Primero la escuchamos a ella, y después le vamos a dar una buena refutación, porque es lo que se merece. Ideologizado y de la militancia política en las aulas, la raíz está en la formación docente. Nos cuesta que nos hagan las denuncias formales para que nosotros podamos tomar intervención en el aula, porque el problema está en el aula, porque cuando es en un acto del 25 de mayo, si tienen una bajada política, ahí sí nos enteramos e intervenimos. Ideología, ¿eh? A los maestros, que los padres los denuncien. ¿Se animaría Soledad Acuña? ¿Se animó a hacerlo cuando Macri, brevemente se lo vamos a mostrar, porque es un episodio conocido, hizo esto en un día de la bandera frente a los alumnos? ¡Feliz día de la bandera para todos! La Argentina tiene el costo de transporte más alto de toda la región. Es producto de privilegios acumulados en forma ilegal, en forma arbitraria, por el señor Hugo Moyano y Pablo Moyano. Bueno, esto es lo que hacía Macri, es una cuestión ideológica bastante clara, ¿verdad? Pero ellos lo pueden hacer, y a Soledad Acuña le parecería encantador, porque era Macri. Ahora sí, se llega a sospechar que algún profesor, algún maestro, está bajando línea desde el punto de vista político, por favor que los padres lo denuncien. Pero además, fue socarrona, sobradora, provocadora finalmente, y arrogante contra la formación de los maestros. No sé quién se creerá ella que es, para decir esto que vamos a escuchar. Son personas cada vez más grandes de edad, que eligen la carrera docente como tercera o cuarta opción, luego de haber fracasado en otras carreras. Y si uno mira por nivel socioeconómico, la verdad que son de los sectores cada vez más bajos socioeconómicos los que eligen estudiar la carrera. A nombre de los maestros, Eduardo López, del gremio de los docentes, le responde a Soledad Acuña. Es lo que decía Ricardito Busi, hijo. ¿Para qué vamos a enseñarle a esta changuita, tucumana, si Total va a terminar trabajando la tierra? ¿Para qué? Mucho menos que sea maestra. Y si es maestra, va a fracasar la educación, porque es pobre. Es contrario a la concepción educativa de igualdad de oportunidades, de distribución y construcción del conocimiento y de formación de hombres y mujeres libres, críticos y socialmente responsables. Pero lo de Soledad Acuña finalmente es un alarde. Alguien que se agrandó, chacarita dirían, en términos futbolísticos, y dijo esto tan feo, tan triste, tan injusto, tan irrespetuoso. ¿Qué pensarían sus maestros o qué estarán pensando si la vieron decir esto? Así que esa es la idea que tenés del trabajo que nosotros hacemos, de nuestra formación, de la importancia de la tarea que desarrollamos. Pero más cruel todavía es que en este tiempo de pandemia se note como nunca lo que el neoliberalismo de la ciudad de Buenos Aires le impone a los trabajadores de la salud. Es decir, sueldos absolutamente miserables que no se corresponden con la riqueza de la ciudad. Una ciudad a la que le sobra el dinero como queda visto en el hecho hasta de estar forrando de mármol un edificio de la calle Lavalle. En medio de todo eso, de esa ostentosa manera de vivir en Buenos Aires, los que cuidan, los que salvan vidas, los que ven morir a la gente en medio de la mayor impotencia y entrega, los que se quedan en una jornada con la otra, esos son despreciados en sus salarios y en el tratamiento que reciben de parte del gobierno. ...pidiendo, por favor, un aumento salarial coherente a lo que está pasando. No puede haber sueldo de 35.000 pesos. O sea, el aumento que le dieron es de 15% en tres cuotas. Tal cual, es así, 15% en tres cuotas, 5% solamente para el año 2020 y el 10% para todo el año 21. No alcanza. ¿Qué le dicen al gobierno de Larreta? Que, por favor, deje de mentir, deje de decir que nos alcanza el dinero, deje de engañar a los compañeros municipales. De paso, le podría haber pedido deje de robar también. Lo que está sucediendo con Costa Salguero es, francamente, inadmisible. Juliana Fera es una joven presidenta del grupo de estudiantes de Ciencias Exactas y Naturales, y habla de lo que está sucediendo o quiere Rodríguez Larreta que ocurra con Costa Salguero. También esa parte de la ciudad la quieren para eso. Los mejor, los más ricos, esos van y toman las tierras. Lo hacen legalmente con quienes les ponen la firma desde la legislatura. Ya se han quedado con los terrenos atrás del Sheraton. Tienen para ser dulce con el dinero, con la construcción. Pero, en cambio, perjudican a la ciudad, al ambientalismo, al derecho que queremos igualar de todos respecto al disfrute de la ciudad de Buenos Aires, y no los que vivan en edificios que quién sabe si finalmente son habitados, porque siempre hay un gran negocio inmobiliario, pero no una solución, por supuesto, para temas que tienen que ver con la vivienda. Como sucede, y lo decía Lámens el otro día, también en Puerto Madero. Juliana Fera es una de las luchadoras que quiere que vaya mucha gente a la audiencia pública que se va a realizar este 27 de noviembre para decirle a Rodríguez Larreta otro robo no, por favor, Alibaba. Este tipo de proyectos tiene doble tratamiento en la legislatura y en el medio debe haber una audiencia pública en la cual cualquier ciudadano puede presentarse, puede hablar y dejar su voz asentada. Así que estamos convocando fuerte a esta audiencia para que los habitantes de nuestra ciudad puedan manifestarse en contra de esta venda. Se hacen inmensamente ricos con este tipo de negocios que son negociados en realidad. Él, sus amigos, siempre la misma gente. Algunos testaferros, no tan conocidos, pero siempre jugando totalmente para eso. Es un negocio para un grupo de personas, para una elite que decide quedarse con todo, que tiene un gran blindaje mediático porque al mismo tiempo le hace ganar millones y millones a los diarios y canales de televisión más importantes que lo están blindando en forma permanente. Y cuando se hacen muy ricos no quieren saber nada con la materia de los impuestos. De ninguna manera. Pero son tan procaces que además de no querer pagar esos impuestos no quieren que los grandes, las fortunas inmensas de la Argentina ayuden una vez en esta etapa trágica que hemos vivido con la pandemia, con más de 35.000 muertos, con más de un millón, casi un millón y medio de contagiados. Una situación drásticamente insoportable para la Argentina. Tienen miles de millones de dólares y no quieren soltar nada, absolutamente. Y cuentan con una defensa ultranza de los sectores que no dicen, ¿por qué? ¿Qué tienen que ver? ¿Qué es lo que hacen? Los ricos que defiendan a los ricos está bien. ¿Y los demás? Porque este es el gran triunfo del capitalismo. Conseguir que ellos mismos estén convencidos de que de ellos ya no se los toca a nadie. Pero que también los pobres entiendan de esa manera. Y muchísimos, lamentablemente, piensan así. Todo esto, dicho porque mañana empieza a discutirse el impuesto a las grandes fortunas. Así lo especifica en el contenido la diputada Daniela Villar. Este bloque de Juntos por el Cambio, que arroga ese 40%, en realidad está descendiendo los intereses de menos de 10.000 personas. Lo que no está bien es lo que plantea Juntos por el Cambio, que, insisto, o intentan decir que representan un 40%, están descendiendo intereses de una pequeñísima minoría que dueña de una riqueza que ninguno de nosotros ni nosotras puede imaginar lo que significa. Estamos hablando de fortunas de más de 200 millones. Tanta riqueza que no saben ni la que tienen. Alguno quizás no se puso a hacer cuenta de tanto dinero. Le puedo haber pasado, por ejemplo, al presidente de la sociedad rural, a Pelegrina, en conversación radial con Mariano Martín. Fue muy interesante ver que este hombre ni sabe si le toca pagar o no, pero lo mismo protesta. ¿Usted le toca el impuesto a las grandes fortunas en los términos que se ha planteado en el proyecto de ley? Entiendo que creo que no. Creo que no, tengo que terminar de revisarlo, pero creo que no. ¿Y qué le parece conceptualmente, más allá de que tenga o no que pagarlo en definitiva? Que no es un impuesto, digamos, a las grandes fortunas, a la riqueza, sino que es todo lo contrario. Es un impuesto a los activos que va a alcanzar una cantidad enorme de gente que tiene justamente estos bienes que usted decía recién en función de la producción. Entonces, va a afectar a la producción, va a hacer que caiga, digamos, el nivel de eficiencia de la producción y además, como lo suponemos, no va a ser un aporte por única vez, sino que esto se va a quedar permanentemente. Todavía no la pesó, Pelegrina, la plata y entonces desconocen, mire, no sé, francamente, no sé si me toca pagar o no, pero yo sé que no quiero. Si me toca, no quiero. Y si no me toca, no quiero que paguen los otros. Pero el dinero no he sacado cuentas todavía, no lo sabe. No sé si me toca. Así son, así pasan por la vida, convirtiéndose en élites tremendamente egoístas, pero con una gran protección. Lo mediático, lo político, todo lo que juega en la derecha política de la Argentina juega para eso. Son sus serviles, son sus seguros servidores, son aquellos que quieren evitarles cualquier daño, cualquier mal, así sea que una vez en la vida, para un país en una situación tan desgraciada, les pidan un aporte especial. Ni eso quieren y salen a defenderlo los medios, los periodistas, los políticos de la derecha, todos a jugarse por esas 9.000 personas, no sabemos si 9.001 o 9.000 justos, porque Pelegrina todavía no pesó su dinero, que no quieren pagar, no quieren soltar ese dinero que aliviaría muchísimo la situación de los más desventurados, de ese país por el que luego se envuelven en banderas y gritan viva la patria, pero tocarles un peso nunca. Yo no estoy de acuerdo de esta manera, a mí me parece que no está bien el tributo de esta manera. Vos le podés pedir al que más tiene un esfuerzo, o que el que más tiene más ponga, pero se lo tenés que pedir de otra manera. No le podés poner un tributo que le hubieras colocado un bono, no le estás poniendo impuesto al patrimonio, le estás poniendo impuesto a los activos. Están siendo retrógrados, ¿no?, de pensar hay que sacarle a este que tiene una. Decirle hoy a un tipo que tiene 32.000 problemas, que el tema tiene que pagar el impuesto, porque tiene la mala suerte de ser rica, porque tiene la mala suerte de ser rica. Gabriel, ¿no estás de acuerdo con esta discusión que se está dando en el Congreso de un aporte extraordinario de las 9.000 personas físicas más ricas del país? No, gente que tiene un poco más de patrimonio que el promedio, y que tiene un poco más de patrimonio que el promedio. Daniel, 200 millones de pesos no es un poco más que el promedio. Yo creo que sí, no estamos hablando de grandes, por ti. ¿Qué tipo de medida le parece que es esta que están llevando adelante? Yo diría los sectores más... Es que pena, ¿no? Y sin embargo, tienen tantos motivos para sonreír, alegrarse, festejar, brindar. Por ejemplo, el grupo Clarín. Ari Lijalad, nuestro colega del Destape, ha denunciado que están repartiéndose 430 millones de dólares de los bonos que tenían de la deuda contraída por la Argentina. Esos estaban, ¿se acuerdan que les contamos en alguna ocasión? Esos también estaban prendidos en todo eso. Bueno, tienen 430 millones de dólares, nada más que de Telecom, de uno solo de los negocios de Mañeto, que se debe quedar más o menos con 200, porque tiene el 21% de Telecom, el 21% de este otro negocio. Todo el reparto tiene que ver con él y con la cúpula. ¿Vosotros les parece 430 millones de dólares? Y el daño que han hecho en estos meses al gobierno y al país porque estaban enojados, porque le dijeron, muchachos, vamos a no aumentar las tarifas, el DNU tan conocido, hasta fin de año, por lo menos. Mire si hay dinero en juego. Mire si hay poder en juego. 430 millones de dólares. Toma Mañeto, toma Aranda, y todo, cada uno de los fulanos que están allí, Fintech, el señor Martínez, etcétera. No es poca plata, no es como para quejarse, no es para hacer tanto daño y además sería como para pagar un poco ciertos impuestos. Pero eso sí, Clarín está muy empeñado, a través de todos sus medios, en mostrar que este es un gobierno que ajusta. Esos que son hinchas del ajuste, que toda la vida dijeron, viva el ajuste de Macri, viva el ajuste neoliberal, que es gastar en salud, en educación, ¿qué es todo esto? Que se mueran. O les tiramos algo por encima del muro y que coman lo que cae, pero que no vengan a pedir del Estado la protección que van a sacar de nuestros impuestos, en realidad, los impuestos más importantes los pagamos todos, absolutamente todos, y los sectores medios y los más vulnerables también, que viene a ser el IVA. Pero ellos siempre piensan en la partecita que les corresponde, y se defienden de todas las maneras. Entonces hablan de que hay un ajuste ahora. No es verdad. En el tema de las jubilaciones, por ejemplo, dale con que hay un ajuste a los jubilados, dale con que es una recomendación del Fondo Monetario Internacional. Ir Fernanda Raberta, la titular de la ANSES, dando con una amable sonrisa estas buenas explicaciones que por lo menos usted puede tenerlas en cuenta, ya que el periodismo no las quiere entender. Muchísimo la atención que esta nueva fórmula haya aparecido un día antes de la emisión del Fondo Monetario Internacional, y que creía que para la interpretación que le hacía de esta fórmula era negativa para los jubilados. Qué buena pregunta, porque sabés que muchos me han preguntado sobre el tema. Y es curioso, porque es una reflexión un poquito irracional, porque vos recordarás que la fórmula del 2008 se discutió en la Argentina y se implementó por primera vez en la historia en un contexto donde el FMI no supervisaba a la Argentina, porque justamente el presidente de la nación Néstor Kirchner había hecho que el fondo ya no le debiéramos nada al fondo y que ya el fondo no estuviera en la Argentina. Hay personas de la oposición que también escuché decir eso, que son aparte los que trajeron al fondo nuevo, creen o piensan o dicen que puede haber algún vínculo con una fórmula que venimos discutiendo. Desde mayo, en el Congreso de la Nación, en una comisión mixta, donde hubo 20 sesiones, donde escuchamos a 24 especialistas, y donde la enorme cantidad de especialistas dijeron que había que volver a una fórmula que pudiera aumentar los saberes teniendo en cuenta el RIPTE, que es la variación del salario, y teniendo en cuenta los ingresos, los recursos que tiene este organismo. Es decir, que el gobierno va a hacer lo mismo que hizo hasta el 2015, cuando había echado al FMI muchos años antes, del 2008 al 2017, en realidad, porque Macri lo cambió recién en el 2017, las cosas se hicieron como se van a hacer ahora. No fue mal, ¿verdad? Pero por lo menos lo que queda claro es que desde el punto de vista de la idea es la misma y no tiene nada que ver el FMI, que sí tuvo mucho que ver, como denunció la doctora Julia Estrada, en su momento con el cambio que hizo Macri. Fue recomendación del FMI hacer el tema afiliado a la inflación y no al salario y a la recaudación. Eso fue lo que hicieron. Cuando se le hizo caso al FMI, como en todos los terrenos, nos fue muy mal. Cuando el gobierno tomó sus propias decisiones soberanas, le fue bien. Hasta el 2017 regía la fórmula que ahora se va a poner en práctica. Pero los jubilados son todo un tema para quienes están salvados de por vida ellos y sus chosnos. Mire lo que sucede con Pelegrina volviendo al presidente de la sociedad rural y su molestia por los jubilados que hay, la cantidad de jubilados que hay en la Argentina. Tenemos un problema de una estructura demasiado grande. El Estado ha crecido a niveles, digamos, demasiado grandes respecto al crecimiento de la economía. No sé cuántos eran los millones de jubilados, no sé si son un millón y medio nuevos de jubilados que no aportaron nunca y eso, digamos, fue una mochila extra para, digamos, para el fisco. Ese millón y medio no estaba en ningún lugar. Sí, hay más jubilados, más jubilados que hace 20 años. El país es más grande, tiene varios millones más de habitantes. Algunos llegaron a los 60 y a los 65 años con la fórmula que Pelegrina seguramente apoyaba. Lo que hicieron fue convertir las jubilaciones en pensiones. Ahí nomás les estaban robando el 20%, más el 20% que les robaban a quienes estaban jubilados. Una postergación absurda. Además, sin entregar los medios los medicamentos y todo aquello que hace también al salario de los jubilados, cosa que hemos discutido en infinidad de ocasiones. Pero el Diario de la Nación el sábado se mandó la probita de un título, siempre visión sesgada, una forma de mentir pero llevándolo para atrás. Decían en la etapa, más o menos, con la nueva fórmula, los jubilados en 2019, o sea, el año pasado, hubieran perdido el 11%. Muy rápidamente, lea conmigo, les respondió Facundo Fernández Pastor. Ahí está lo que les dijo Fernández Pastor a la gente de la Nación. Las fórmulas de movilidad se aplican para adelante, no para atrás, muchachos, pero podrían haber hecho tapa con una reparación histórica que timbearon 44.000 millones de dólares del Fondo de Garantía de Sustentabilidad y con la reforma previsional los jubilados perdieron el 20% de los beneficios. Escuchemos a Facundo Fernández Pastor. Me pareció que era una hipocresía que la Nación primero hiciera un análisis contrafáctico de la aplicación de un índice de movilidad que se va a aplicar hacia futuro, no hacia atrás como lo hace el titular de la Nación. La Nación dice cuánto daría hipotéticamente la aplicación de la nueva fórmula de movilidad si se aplicara en el año 2019. Pero no dice y no dijeron nunca la ley de reparación histórica le permitió al gobierno macrista fugarse 44.000 millones de dólares del Fondo de Garantía de Sustentabilidad ni que con la ley de reforma previsional y todos los beneficiarios de la seguridad social perdieron el 20% de sus beneficios y los que vayan a obtener sus beneficios a futuro. Eso nunca fue tapa ni de la Nación ni de ninguno de los medios concentrados de la Argentina. Esos medios son indudablemente los grandes enemigos del pueblo porque si el pueblo elige un gobierno y juegan de esta forma cada día durante los primeros 10 meses de mandato es que van contra el pueblo van contra la democracia el malestar es justamente con el gobierno del pueblo que eso quiere decir democracia. Entonces hay que tenerlos en cuenta siempre van juntos cuando discutimos del ajuste de la jubilación de la verdad y de la mentira siempre están los medios de por medio y ahí está también el presidente Alberto Fernández diciendo algo que por cierto compartimos en este caso. Todos los medios que años atrás no se preocuparon ni cómo se gastaba ni cómo se endeudaba la Argentina ahora están todos muy preocupados por ver dónde estamos haciendo el ajuste. Yo les explico muy fácilmente a los argentinos. el ajuste lo estamos haciendo dejando de pagar intereses de la deuda que otros tomaron y que nosotros decidimos postergar esos pagos para privilegiar inversiones de este tipo. Si quieren saber dónde está el ajuste ahí está el ajuste. Este año debíamos detinar 7 mil millones de dólares a pagar solamente intereses de la deuda y nosotros preferimos este año usar esos recursos para sobrellevar la crisis que la pandemia nos generó. Y en los años venideros pasará otro tanto. Nunca usó la Nación y Clarín la palabra ajuste cuando el Ministerio de Salud se convertía en secretaría para minimizarlo no importaba. Nunca les pareció ajuste que hospitales que estaban para inaugurarse con dos pasos más no se llevaran a cabo. Nunca les pareció ajuste cuando las personas con discapacidad hicieron 7 marchas a la Plaza de Mayo pidiendo que no les quitaran lo poco que tienen en su vida en una lucha tan despareja como la que tienen que llevar a cabo. Nunca les pareció un ajuste echar y echar trabajadores estatales y ayudar a la caída de las empresas porque no podían ayudarlas con aquellos créditos pavorosamente caros del 70%, 74, llegaron eso no les parecía ajuste les parecía ajuste que se vuelva a una forma de movilidad en las jubilaciones igual a la que hubo durante casi 10 años en la República Argentina y no es para nada la peor etapa que hayan tenido los jubilados que además fueron muchos más jubilados porque se jubiló mucha más gente de la que hubiera soñado la Argentina eso que tanto fastidia a Pelegrina. El otro lado lo que tenemos es que responsables como son del ajuste y del fracaso electoral al que los arrastró el ajuste porque comprometieron demasiado a la clase media están muy peleados están muy divorciados ahora la nunca fácilmente presentable Elisa Carrió va contra Macri ya no lo puede soportar a Macri aquel que era el hombre que estaba predestinado para salvar a la Argentina cosa rara porque ya había dicho ya todo lo contrario ahora no habla más con Macri y cuando dice porque no habla más con Macri está denunciando a Macri en el uso que hace de las personas a ella por dejarse usar por Macri por Clarín por el que venga como denunciante tradicional para lo único que sirve la propia Carrió alguna vez enojada con Clarín dijo yo le sirvo muchísimo para las denuncias pero cuando quiero ser candidata a presidenta dicen que estoy loca y bueno ella se lo ha buscado se lo ha ganado ese concepto miren lo que cuenta de por qué se peleó con Macri no, no, fue peor me dijo tu única función es denunciar para lo único de servicio y entonces ahí le digo bueno pero que ayude también el PRO a hacer las denuncias porque yo estoy en todas las estrategias jurídicas me dijo no, para eso servís vos y ahí corté para siempre porque lo que lo defendí y lo que me costó hacer la alianza y lo que lo defendí entonces hay que tener respeto lo cual no significa que no haga campaña y que no mantenga porque junto por el cambio también es una creación y una invención bastante personal y colectiva pero bastante personal desde la carterita así son y así están quiere decir que además por lo que van a ver ustedes a continuación cuando dice no hay manera de defenderlo a Macri porque ella sabe se acuerdan de You Are Stupid no lo vamos a pasar hoy o cuando decía no tiene decencia un muchacho que se crió como tal con ese concepto no tiene decencia pero ella lo mismo salía a buscar sus votos su persistencia en el mundo de la política a través de decir que Macri era poco menos que Gardel miren lo que dice ahora en enero del 2019 tenemos una reunión con Macri y le digo yo voy a hacer esto esta elección si convencemos que vos no sos el duro ni esto sino que explicamos que vos sos un ingeniero con todas las limitaciones yo tenía que defenderlo viste que no hay muchos recursos para defender a Macri tampoco decimos viste es un humanista consagrado es un filósofo no podía yo tenía que decir eres ingeniero viste juega la pelota y salí en marzo y no paré hasta noviembre ¿está claro? y en las PASO salí después a hablar sola porque lo estaban entregando al presidente para que no haya ni segunda vuelta la tenían para denunciar las denuncias de Carrió han fluctuado entre la mentira la infamia y la crueldad enseguida les voy a mencionar una de la que quizás ni se acuerdan porque pasó con rapidez y fue hace cuatro años pero antes quiero decirle que ellos los denunciantes los que mandaron presa a tanta gente que puede llegar a morir en la cárcel de una manera tan pero tan injusta ellos evitaron que les pasara lo mismo hace cuatro años hoy me lo recuerda la gente de debate Mendoza cuatro años hace hoy ellos disponían que la doctrina por así llamarle el despropósito jurídico Irursun no corría más porque ahora eran ellos los que podían ir presos y puede ser tan so es pueden haber llevado adelante una práctica tan inhumana como meter presa a la gente pero cuando ellos corrían el riesgo rápidamente se curaron en salud y sacaron el boletín oficial hoy hace cuatro años sacaron que bueno ahora no corre más lo de Irursun era mientras no estábamos nosotros como posibles condenados eran los otros que vayan presos que me importa ahora nos puede tocar y en consecuencia vamos a cambiar y de las denuncias de Carrió hace cuatro años ella denunció a la madre de Cristina Fernández de Kirchner a Ofelia 87 años tenía no importaba nada así como Stolvicer cargaba contra la hija contra Florencia ella fue contra la madre en algo que después se demostró no era ni delito pero miren como lo presentaba el canal de la gente que hoy repartió modestamente 430 millones de dólares en medio de la pandemia la cooperativa el aldabón de la madre de Cristina Kirchner la abuela de Máximo pero hay otra socia muy particular es Ofelia Wilhelm la madre de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner estamos en el barrio de Ofelia Wilhelm la mamá de Cristina Kirchner que es una de todas las integrantes de esta sociedad vamos a ir hasta su casa a ver si se encuentra y a ver si nos cuenta que hacía en la cooperativa ¿se acuerdan que también una diputada del entonces oficialismo una denunciadora serial había denunciado que mi madre mi madre en un gremio había tenido una estafa no sé qué cosa con una cooperativa con el correo mi madre dirigente sindical durante 30 años nunca con licencia gremial y vía de su jubilación y de la pensión de mi padre bueno hoy la resolución mi madre se amargó mucho en ese momento y sufrió mucho porque es una mujer que no que no estaba acostumbrada a estas cosas de la política en estos términos no había delito no eran no había nada era una manera de darle otro título a la gente de Mañeto que están ahora contando parece que eran 429 y alguien dice che acá hay un millón menos estoy jugando porque tanta plata tanta plata si falta un millón es como más o menos como si a nosotros nos saltaran 100 pesos o quizás menos todavía pero para hacerlo tenían necesidad y para sostener ese gobierno que le daba todo Telecom por ejemplo plata que están ahora repartiendo tenían que mantener la atención en Cristina Fernández de Kirchner enfermar a la hija con la colaboración de Stolvisser que crueldad Margarita o atacar a la madre que sufrió no porque fuera culpable de nada sino porque esa sabía esa madre que murió hace un año y medio Ofelia aproximadamente que esto era para dañar a su hija entonces sufría por el daño que le hacían a la hija como si no estuviera entrenada a su hija para recibir todo lo que le han tirado encima en estos años así va más o menos la historia y es lo que queremos compartir con ustedes nuestra batalla cultural que mañana es un programa pero todos los días es una gestión en la que le pedimos que se involucre sabiendo lo que ha pasado tomando plena conciencia para que no nos hagan lo mismo cada vez que se les antoje los dejo con Pablo Dugan agradezco a Julián Capaz a Anabella Sánchez todo lo que aportaron a Mauricio Polchi también hoy en la producción y los invito para mañana si Dios quiere Gracias Víctor Hugo señores ya ha habido mucha, mucha información mucha noticia sobre el tema Ara San Juan en los últimos días por supuesto Lautaro tiene un informe sobre la cuestión Hola Lautaro Te saludo nuevamente y a todos los que están del otro